... Chau ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué te va? Ella donó pelo para que le noten el nombre. Pero no nos hemos ya cortado. No nos hemos ya cortado. Porque tiene que comer llena. Hola, ¿qué tal? ¿Ya portan? Ya me notó mi hermana, pero sí. ¿Eh? Vamos bien. Porque están pidiendo más o menos 30 centímetros de edad. Vamos a estar entregando ¿Dónde se dejan las donaciones? Acá, acá puede dejar. Si quiere ver a su nombre y apellido, así la anotamos. No necesitaría. Pero bueno, entonces acepten mi joyetito. Y este es el simbolo de la lucha contra el cáncer infantil. Muchísimas gracias por lo que sea. Hola. Hola, ¿qué tal? Apellido de la lucha contra el cáncer infantil. Hernández, Elena, Le, Elena, Le, Elena. ¿Qué tal? Bueno, la van a estar llamando y cuando vuelvan, cuando terminen, pasen para acá y les la voy a entregar. ¡Los cortamos todas! ¡Mirá! 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 Bueno, acá que me pongo. ¡Mirá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.